Amigos, mi nombre es Mirai Reversa y bienvenidos a un nuevo video Hoy es Mirai Atarver, como ustedes me quieran llamar Bueno, como pueden ver en el titulo del día de hoy, hoy les traigo el Como para relajarse en la extrema Este, con agüita Bueno, estos son mis perfumes Bueno, tengo más Pero Vean, este Yo lo compré en Creo que en aburrera Es de Cosmetics Lab Total Beauty Neta, no mames, huele Vean, no es manche, no es broma Huele tan más rico Y este No me acuerdo en donde lo compré O me lo regalaron No, creo que lo compré Pues no me acuerdo Pero vean, este casi no lo uso Me gusta como huele Huele como a banana Pero Es de brinquitos Vean, no sé si alcanzan a ver Ahí los brinquitos Y hagan en cuenta que ven Sale Chorro Ven Sale un chorro Como Así No normal Y les voy a estar haciendo Soneditos con agua Para que se quita el aire Este huele como a Como a Ay, neta No mames Si tienen chance De comprarlo Comprenselo Es como Tipo Invitación En la Victoria Secret Si Chicas En la importancia Mira Cuando Me estoy relajando yo. Me encanta el color del agua, del perfumito, es como azul y todo, lilita, ay no se pero me encanta. Me encanta ver nebritos en mi mano. Me encanta ver nebritos en mi mano. Me encanta ver nebritos en mi mano. Me estoy durmiendo yo. Me encanta ver nebritos. 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 Me encanta ver. Me encanta ver nebritos. Me encanta ver nebritos.